Que si yo soy un ídolo, no, pero digo que no soy un ídolo porque no me gusta la palabra ídolo, me gusta más referente y le agradezco a la hinchada, si me tienen a mi persona como un referente, pues como lo he dicho siempre, estoy agradecido con ellos y si soy un referente quiero serlo con el buen ejemplo. Hola a todos, soy Joel Graterol, portero de América de Cali, paso por aquí para enviarle un saludo especial a la página Pansión Escarlata, agradecerle por el apoyo y bueno, síganlo, que sigan a la América en todo momento, muchas gracias. Gracias.